Miren, está con nosotros el profesor Víctor Soñés. El profesor Soñés es pianista, profesor de música, y está en San Francisco de Macorís. No es franco macorizano, pero ya tiene un tiempo viviendo acá con nosotros, porque él está desarrollando unos proyectos con relación a una escuela de música que él no dirige, pero que sí imparte clases de música a jóvenes franco macorizanos. Interesante porque eso es lo que nosotros necesitamos en esta ciudad para luego hablar de un espacio donde podamos desarrollar todo ese talento que hay en Macorís. Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días. Bienvenido al programa. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias. ¿De dónde es el profesor? Bueno, de Santo Domingo. Ah, bueno, bien. Profesor, mire, yo quisiera que usted nos pusiera en contexto. ¿Cuándo comienza Víctor Soñés a interesarse por la música? ¿Qué hace luego? ¿Cuál es su trayectoria? Nos gustaría escuchar eso. Bueno, imagínese, siendo hijo de Floralba del Monte, entonces como que ya eso viene por las venas. Ya entiendo. Pero inicié mis estudios a los seis años de edad con ella. ¿Su madre? Sí, a nivel privado en la casa. Luego, como a los... ¿Cómo se llamaba? Floralba del Monte, la pianista. Entonces me preparó para entrar a su clase de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Entré, creo que fue a los 12 años. Y entonces ahí continué estudiando junto con el colegio hasta que me gradué de bachilleri. Y entonces ahí el Ministerio de Cultura de la Unión Soviética, de la entonces Unión Soviética... La Unión de República Socialista Soviética. Sí, me otorga una beca para estudiar en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Y entonces fui para allá, regresé. Después que regreso, entonces, paso unos años aquí. Mi padre fallece. Y en el 1990 me mudó a los Estados Unidos de América. Paso 20 años allá. Wow. Allá continuo estudios de composición en el Lamanes College of Music de la New School University de Nueva York. Y entonces, claro, ya yo había ido con el background del conservatorio de aquí. Claro. Como le dije, empecé a los 12 en el conservatorio. Y entonces, en Estados Unidos, pues, fue que inicié mi carrera a nivel seriamente profesional. Llegando a tener el privilegio de debutar en el Carnegie Hall de Nueva York. Que como se sabe, es la sala más cotizada de conciertos del mundo. Así es. La cual, 40 años atrás, mi señora madre, a los 20 años de edad, fue el primer dominicano que pisó ese escenario. ¡Wow! ¿Pianista? No, pianista. Pianista. En el año 49, cuando habían cinco gatos dominicanos viviendo en Nueva York. No el millón que vive ahora, que llena el Madison Square Garden. Entonces, después de eso, pues, regresé hace 12 años al país. Y he tratado de llevar a cabo una labor más que nada a nivel de musicología, o sea, de investigación musical. Porque me interesa mucho dejar ese legado que tengo de un proyecto, de una investigación que llevo por 35 años. Sobre los cinco siglos de la historia musical dominicana, que nunca se ha hecho. Entonces, esa investigación, ese proyecto lo tengo diseñado en tres formatos. El docente, que viene a hacer el ciclo de 24 conferencias magistrales, o en forma de módulo, si una compañía le interesa a su personal darle. Entonces, ahí se adapta a módulos. El formato audiovisual, que es un largometraje de cuatro horas. Y una serie televisiva de 96 cápsulas. Y entonces, el tercer formato es el impreso. Donde finalmente pienso hacer la primera impresión de lo que se llamaría la compendio enciclopédico de la música dominicana, que no existe tampoco. Y dos libros de texto. Ese mismo material yo quiero formalizarlo como libro de texto para primaria y libro de texto para superior e universidad. Víctor Soñé, es un gran trabajo, una ardua labor, muchos años. Ni decir de la parte formativa de su experiencia en el exterior y de esa investigación que está haciendo, que tiene un valor incalculable. ¿Qué nos puede decir, lógicamente, por un asunto de tiempo? Es imposible. ¿Pero qué has recogido de lo que ha venido investigando durante todos estos años y su función como educador también? Para que nos hable un poquito de esas dos cosas. En cuanto al regreso, luego de 20 años, me encuentro con una realidad muy triste porque en el pasado, cuando vivía aquí, mi señora madre era una que si no estaba escribiendo un artículo para el periódico, estaba preparando una conferencia. Mira a su madre. Mira, ella tiene 35 títulos de conferencias. Y entonces, que ella dio tanto en el país como fuera de aquí. Y que resulta que también estoy embarcado entre otros proyectos para escribir su biografía porque yo le envié todo diseñado para que hiciera su libro de memorias, pero desafortunadamente ya ella partió hace siete años. No lo pudo hacer, entonces ahora me toca a mí hacerlo en tipo formato de biografía porque es muy diferente decir, ella fue a decir, yo fui. Y eso yo la encuentro con mucho valor cuando personalidades hablan en primera persona. Desafortunadamente no se pudo y entonces ese es otro proyecto. Pero volviendo a lo de la musicología a nivel de la historia musical dominicana, encuentro que hay un vacío enorme porque nadie se está ocupando de eso. Aquí no hay un investigador musical o un musicólogo que permanentemente esté dando charlas y conferencias sobre nuestra historia musical. A la mayoría de las personas le encanta el merengue, cogen el merengue, hacen hasta libros, han hecho documentales. Pero el merengue es una parte ínfima de los cinco años de nuestra historia. Cinco siglos. Cinco siglos, exacto, perdón. Porque yo inicio con el encuentro de Cristóbal Colón con el areíto taíno y termino con el fenómeno urbano del siglo XXI. Que eso debería estar andarse en las escuelas. Bueno, cuando yo inauguré esa, cuando yo por primera vez di la primera al regreso a Estados Unidos, me presenta el Ministerio de Cultura en la Semana del Músico para clausurar la semana en el Teatro Nacional. Y yo abrí el micrófono luego de esa conferencia al público. Y don Franklin Domínguez, que en esa época era el director general de Bellas Artes, que me honró con su presencia esa noche, se paró de inmediato y dijo que yo tenía que recorrer el país entero con esa conferencia, pero son 24 que van en orden cronológico. Entonces he tenido problemas con ese proyecto porque a nadie le ha interesado auspiciarlo. Sí, es complicado. Pero aquí hay muchos mesías, digo mecenas, perdón, perdón, mecenas, ¿verdad? Ya tenés problemas tú con Alfredo de la Cruz. Al padre Alfredo de la Cruz que nos está viendo siempre. Un abrazo. Un abrazo fuerte y que está evangelizando muy bien. Hemos visto los vestigios en un colaborador del programa. Mire, una pregunta. Saludo a Monseñor, que yo no voy a decir reverendísimo, porque no estoy de acuerdo con esos, ¿verdad? No, él se conforma con... Monseñor, ¿verdad? Alfredo de la Cruz Valdera. Sí. Mire, yo quiero preguntarle. Ya que usted está haciendo esa labor de entregar su conocimiento por la música, pero sobre todo en el piano, ¿encuentra en San Francisco de Macorís algún diamante, es decir, algún... o varios diamantes, es decir, ¿hay potencial para su labor de enseñar y de entregarnos su arte? Con referencia al mecenazgo, he tenido el privilegio de mi amigo Héctor José Rizek, que es quien me ha enviado aquí, él me patrocina como profesor visitante de la Escuela de Bellas Artes de aquí, impartiendo un curso especial de iniciación al piano con mi propio método de piano que llevo 40 años dictándolo. Yo siempre he sabido que el piano no es para todo el mundo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Verdad? ¿Te gustaría saber? ¿En qué sentido? En que yo no... en que a mí me fascina el ver... tocar el piano y la música, todo, pero no porque yo quiero saber si yo puedo iniciar. Ajá, pero ¿qué tú crees? ¿Qué es para...? No, yo no voy a ser concientista. No, yo no voy a ser concientista. No, yo no voy a ser concientista. No, la pregunta es que no todo el mundo sabe tocar. Para superdotado, para él. ¿Qué es lo que tú quieres significar? Ajá, que si tiene... Que parecería como que para superdotado o para él. Ajá, como... Porque no oye los sonidos. Y hay personas que desafortunadamente nacen sordos musicales. No solo de que no te oye, sino sordos musicales, como se llaman. Pero la mayoría de la gente nace con cierto grado de oído. Lo ideal sería para un músico lo que llaman el oído absoluto. Eso quiere decir una persona que a usted le toca el la en el piano y sin mirar le dice ese es un la. Pero no todos los músicos tienen oído absoluto. Sin embargo, en los estudios, en un conservatorio, en una institución... Se logra. Eso se va moldeando y llegan entonces a poder... Pero acuérdense que es mucho tiempo. Nosotros somos la profesión que más tiempo... Son 12 años. Ni siquiera un médico. 12 años estudiando piano. 12 años. Sí, eso es lo que yo quiero desmitificar. Porque la verdad que he sabido de que para ser pianista o se empieza muy temprano... O hay que nacer con eso. O hay que nacer con eso. Pero hay que saber cuál es el propósito. Para ser concertista de piano a nivel profesional, claro que debe empezar temprano. Ahora, que yo quiero tener un piano en mi casa. Para usted tocar. Tocar y invito a Amado de vez en cuando a fumarse un puro con un trago. Y yo venirme a deleitar y a deleitar... Bueno, precisamente, el método nuestro, que llevo 40 años implementándolo no solamente en el país, sino en Estados Unidos también, donde viví, es algo que todo el que sabe de música reconoce el valor de eso. Porque cuando yo digo, yo alfabetizo a un alumno en un mes, alfabetizar musicalmente... Es un atrevimiento. La gente no lo cree. Entonces, a mí no me interesa de boca, sino vea el resultado al mes, venga a oír a su hijo para que usted vea cómo está tocando y leyendo al mismo tiempo. Entonces, mi método incluye la parte teórica. O sea, en el piano yo le instruyo en la parte teórica, en la lectura, y a la segunda lección ellos están leyendo en clave de sol y a la cuarta están leyendo en clave de fa. Que son las dos claves que usa el piano porque tenemos dos manos. La mano derecha lee en clave de sol y la mano izquierda lee en clave de fa. Y eso no es ninguna magia, es que eso es una cosa pensada por alguien como yo, que tengo el privilegio de tener varios recursos. Por ejemplo, yo estudié piano con mi señora Madre en el Conservatorio Nacional de Música, la única dominicana graduada del Conservatorio de París. Entonces, ahí yo adquiero la técnica francesa. Pero después que me voy, luego de graduarme de bachillerato, que entonces con esa beca del Ministerio de Cultura soviético, allá me encuentro con la técnica rusa. Entonces, yo soy un híbrido entre la técnica pianística francesa y la rusa, más lo propio que yo he puesto en ese método. Y el método no me ha fallado en el primer lugar. Le vamos a dar la oportunidad que ya tengan alguna pregunta. Soñé, usted ha hablado de un proceso de investigación partiendo de la colonización y habló del areíto. Pero siempre en la historia dominicana se habla solamente del areíto. Le pregunto a usted que está en esa fase de investigación. Además de la cultura de corrupción y explotación que trajeron los españoles, ¿no trajeron la musiquita? Porque no recuerdo que se mencionara en los libros de historia. No, yo tengo una de las conferencias, precisamente es vida musical en la era de la colonia. ¿Cómo se divertían ellos? Porque siempre se nos habló. No sé si está acesada la parte de... Eran españoles, por lo tanto, traspolaron todas sus costumbres y culturas y aquí se oía lo mismo que se oía en España de esa época. O sea, si usted iba a una misa en la catedral o en una de las otras iglesias de la zona colonial, usted oía la música sacra. Ah, porque entonces en esa época se dividió en dos vertientes, la música sacra que era la que se oía en las iglesias y la música profana que era la que se bailaba o cantaba en el Alcázar, en la corte de Colón, en el Alcázar o en las residencias de los nobles de la época. Pero los libros de historia no hacen referencia a esa parte. Es que nadie... Se quedaron en la línea. Nadie, yo con esta investigación es que como que voy a cubrir todo, modestia aparte. Pero hay una tercera versión, vertiente, que es entonces la parte indígena, que a los dos siglos ya está borrada, pero entonces viene una nueva que es la importación del africano. Ellos, entre ellos también hacían su música. Que son los que introducen el tambor acá. No, no, los indios ya tenían uno, lo que pasa es que se llama Mayohuacán y él no es un tambor como el que conocemos redondo, sino es un tambor rectangular, ¿cómo se dice? Sí, rectangular sería. Profesor, en esa investigación usted hace una referencia puntual acerca de un músico que a nosotros nos toca muy de cerca, el profesor Manuel Simó. Y usted dice, Manuel Simó, y eso yo para mí ha sido, yo quedé en shock cuando usted me lo contó. Profesor, usted dice, Manuel Simó es el padre de la música moderna dominicana. Estamos hablando de Manuel Simó, Franco Macorizano. Háblenos de Manuel Simó, que fue su amigo. No, mi maestro. Su maestro. En el conservatorio. Sí, sí. Tuve el privilegio de ser alumno. Usted sabe que el maestro Simó es una figura pivotal en la historia de la música dominicana. Es decir, da parte de él. Porque él es el primer compositor que se gradúa de compositor en un conservatorio, en el conservatorio Collisher de Montevideo. Entonces, con él se rompe el autodidactismo musical que hasta la fecha reinó desde la época de la colonia. Ok, qué interesante. Entonces, cuando yo regreso al país, como le dije, veo que no hay nadie que se ocupa de dar conferencias. Y le digo yo, qué pena que la juventud de ahora no tuvo el privilegio que tuvieron nosotros, por ejemplo, cuando mi señora Mada estaba vigente. Que ya le digo, tiene 35 títulos de conferencia. Pero ya nadie está haciendo eso. Entonces, yo me he como... Propuesto. Que tengo que ahora yo tomar esa antorcha. Sí, sí, la antorcha, ¿no? Y entonces, dije, ¿y cuál sería la primera conferencia de las 24 que tengo? Veo que nadie hable de don Chuchu Ravelo, de don Pancho García, ni del maestro Simón. Digo, yo voy a tomar, porque hay una conferencia que se llama, Padres de la Música... O sea, yo soy que elevo a esos tres. Y ya vive. Bueno, pero ¿de qué es padre? No, no. Ah, entonces... Oh, Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que yo dije, esto es un tema importantísimo. Y la primera, o sea, cuando la estrene, como le dije, la reacción del maestro Franklin Domínguez y de muchas personas que estuvieron... Porque el formato de... Yo le llamo conferencias magistrales, pero no son conferencias. Son eventos, son espectáculos. Porque cuando usted llega al lobby del lugar donde yo la dicto, ahí hay una muestra museográfica sobre el tema. Para esa conferencia yo conseguí, del hijo del maestro Pancho García, que me prestara la mecedora, y estaba ahí puesta en el lobby, con una tabla que él colocaba para debajo de una mata de mango por las tardes, componer en su patio. Sí, era Simón. Pancho García. Pancho García. Pancho, Pancho. Y ahí estaba en un atril frente a la mecedora la partitura original de puño y letra de Don Pancho, de la Sinfonía Quisqueyana, que es a su vez la primera sinfonía que figura en nuestra literatura musical dominicana. En el año 1935. Don Visto, ya se lo acabó el tiempo. Ahora yo quiero... Es que me interesaría hacer el hincapié de por qué yo lo elevo a padre de la música moderna. Dígalo ahora porque nos están haciendo señas. Don Chuchu Ravelo, padre de la educación musical dominicana, porque él es que dirige el liceo musical que el presidente Cáceres funda en el 1908. Hasta esa época no había ninguna institución gubernamental, sino... Mont Cáceres, a grande. Sí, señor. Profesores que en su casa tenían su academia y recibían su alma. Pero ya a nivel gubernamental es el liceo musical, que es el precursor del Conservatorio Nacional de Música. A los 34 años, Trujillo entonces crea el conservatorio y se destituye el liceo. Don Pancho García, que yo le digo Don Pancho porque a ese sí lo conocí, porque iba con mi mamá a su casa. Juan Francisco García, padre del nacionalismo musical dominicano, porque es el primer compositor que eleva nuestros ritmos folclóricos a la forma sinfónica. Y en todo país, el compositor que hace eso, se le considera el padre del... Él es con esa sinfonía quisqueyana, es que él inicia el movimiento nacionalista musical en el país, que después sigue Don Julio Rave... ¿Pero no cree que hay que retomarlo? ¿El movimiento nacionalista? Pero claro que sí. Don Julio Alberto Hernández, que es el abuelo de Maridalia Hernández. Sí, sí. Don Luis Rivera, don Rafael Ignacio, o sea, él abre la visión a estos compositores que hasta el momento estaban escribiendo lo mismo que se escribía en Europa. Pero don Pancho eleva a la forma sinfónica esos mismos ritmos. Por eso en la sinfonía quisqueyana se oye el merengue, la mediatuna, y él decía que oía a los pregones de allá de su nativo Santiago, y él copiaba esas melodías. Es una cosa... Esas obras de don Pancho García, para mí son tesoros nacionales que no se le ha dado su valor. ¿Dónde entra Manuel Simó? Entonces el tercero es el maestro Manuel Simó, padre de la música moderna. ¿Por qué? Porque hasta el maestro Simó, los compositores que vivían en el país, componían igual que lo que se hacía en Europa, de nuevo. Al él venir graduado del Conservatorio Collisher de Montevideo, donde estudia con el maestro español Enrique Casal Chapi, que ya había venido aquí, y es el fundador de la sinfónica. Entonces, él continúa allá, termina, viene y funda la cátedra de composición musical en el Conservatorio Nuestro. Fue dos veces director de la sinfónica y dos veces director del Conservatorio. El único músico que ha dirigido nuestras dos primeras instituciones en dos ocasiones. Entonces, él incorpora en sus composiciones esas técnicas de composición moderna que él aprendió allá, que aquí nadie, porque aquí lo que se hacía eran balsecitos, danzones, marchas militares, pero ya él viene con los ismos, como se le llamaron. Todo eso fue una avalancha de experimentos musicales en Europa. El dodecafenismo, el serialismo, la música atonal, sin tonalidad. Don Víctor, nosotros vamos a tener que hacer un compromiso con usted para que usted vuelva al programa prontamente. El próximo viernes, para que nos siga dando la cátedra. Exacto, porque la verdad es que hay demasiadas cosas que usted nos tiene que informar. Amado, antes de le decir, perdón, usted está dando clase en Bellas Artes, solo es un sí. Sí, hay unos grupos. Tengo, imparto mi método. Yo no imparto el programa de la escuela, sino mi propio método, el que siempre he impartido. Exacto. Para eso fue que me envió mi amigo Héctor José. Bien. Señores, gracias por estar con nosotros y gracias a don Víctor. Gracias. Don Víctor Soñez. Ustedes han escuchado y ya ustedes saben la clase de maestro de música que es don Víctor Soñez. Muchas gracias por acompañarnos.